Los establecimientos de venta de plantas, riegos y saumerios también están a la expectativa de mejorar sus ventas y qué más motivo y fecha que el 31 de diciembre. Bueno, empiezan a buscar el inciencio que viene así completo, él trae todo. Mi inciencio que viene con el romero, el eucalipto. También tenemos el otro que ya viene preparado que no necesita el carbón. Este viene completo, nomás le pone el yesquero y él prende y ya sin carbón y sin nada. También buscan la espiga, más que todo buscan la espiga que trae el pan. ¿Por qué el pan? Porque no falte la comida en la casa, ¿entiendes? Que el arrocito, que el grano para que no falte el pan y el billete que es muy importante. Mucho exigen el del dólar por la moneda extranjera, ¿me entiendes? Y bueno, y toda la creencia. Y tú sabes que si uno no tiene la fe, si usted le pone fe a un granito de mostaza, justo 12, fluye la abundancia. Pues las ventas han estado muy bien, gracias a Dios, porque por el motivo de que estamos en un modo de pandemia, estamos en pandemia, la gente como que le está metiendo mucha fe al saumerio y a todo lo que es la Navidad, a todo lo que es lo religioso este año. Entonces han estado como bien las ventas, preguntan mucho lo que es la espiga, preguntan mucho el saumerio completo. Que hay mucha gente que prácticamente nunca ha saumeriado su casa, pero por el asunto, como le digo, de la pandemia, en este año, mucha gente le metió la fe y como que van a saumeriar la casa, porque se ve buena venta. Bien, gracias a Dios, ha vendido bastante papelito. Claro, sí, mi gente me ha colaborado mucho con las bolsas, los papelillos, las tarjetitas, todo lo que yo he sacado aquí me ha colaborado la gente. Gracias al Señor. Ya viene el fin de año, 30, 31, la gente con los regalitos, también reyes, ¿no? Hasta el 6 de enero, que son reyes, claro, sí, el papelito sigue moviéndose. Para todos los gustos y tradiciones hay, efectivos o no, los agüeros hacen parte del paisaje cultural y tradicional de los colombianos.